¿Qué iría yo? Pero llegaste y me cambió la perspectiva Hice creer que lo que soy sí tiene vida Que mi personalidad es única Que tengo tanto para amar Porque a tu lado me da igual Debo que puedan decir Contigo soy fuerte y no puedo vivir Porque a tu lado me da igual Debo que puedan pensar Contigo soy fuerte y ya puedo luchar Porque solo con un besito tú me haces volar Con solo alguna palabra todo puede cambiar Porque me siento completa contigo Mi vida no quiero más El café por la mañana ahora me sabe mejor Los besitos en la cama no tienen comparación Cuando te descubro viéndome Sin que encontré lo que esperé Pero llegaste y me cambió Y me cambió la perspectiva Me hiciste creer que lo que soy sí tiene vida Que mi personalidad es única No tengo tanto para dar Porque a tu lado me da igual Lo que puedan decir contigo soy fuerte y ya puedo vivir Porque a tu lado me da igual Lo que puedan pensar contigo soy fuerte y ya puedo luchar No te vayas de mi lado porque sin ti quizás sí pueda seguir Pero no quiero No te vayas de mi lado porque sin ti quizás sí pueda seguir Pero no quiero No quiero Porque a tu lado me da igual Lo que puedan decir Contigo soy fuerte Ya puedo vivir Porque a tu lado me da igual Lo que puedan pensar Contigo soy fuerte Ya puedo luchar Yeah, yeah Katie Angel, bebé Rafael Alirica Atela, atela Ja, 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 ja Wow What do you do?